hola buenas hoy estoy aquí y voy a hacer una especie de guío sobre sony generation de la 3ds y así hasta la fase especial y así hasta llegar a la etapa final y vamos a comenzar hoy empezaré con green hill que es la primera de todas las más clásicas que existen en todos los juegos de sal y aquí vamos a entrar en el clásico el clásico es el más conocido sobre todo el juego ya que no se por qué en este juego han decidido meter el ataque que dirigió es muy fácil esta fase ya que es la primera de todas no es muy complicado llegábamos con el modelo ya tiene más movimiento y ya que tiene más más cosas para correr y tú como el turbo el tubo es lo que más me ayuda ese tipo de actividad escribir ¡Gracias! ¡Gracias! El Sony modelo es el que más me gusta Siempre así, más acción Ya que yo que tengo el Sony Uleaze de la Wii Y el Callos también Y ahora voy a la fase especial que consigue la Emera En este caso sería la verde Se hace con el Sony moderno La clásica no duraría mucho aquí No es buena Pero esta es la fase especial del Sony Generación se parece mucho a la de Sonic Heroes Ya que te voy a conseguir también pelotas de esta Y ya está Conseguida Bueno Bueno Y esto es por hoy Hoy Mañana Subiré la siguiente etapa Que es el Casino Night Bueno Espero que les haya gustado Y hasta mañana Bueno 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 Bueno